Ya os dijimos que este año en Motorbike Magazine, en estos podcast que hacemos habitualmente con los análisis de los grandes premios, no solo íbamos a estar Juan Martínez y yo, sino que íbamos a intentar traer siempre grandes protagonistas del paddock. Y creo que vamos a empezar con esta serial de protagonistas con alguien inmejorable, después de un fin de semana redondo, tanto para Maverick Piñales como para Aprilia. Vamos a hacer este podcast del Gran Premio de las Américas con un invitado de lujo, Manu Cazó. Juan Martínez, bienvenido, jefe de ingeniero de Maverick Piñales, jefe de mecánicos de Maverick Piñales. Bienvenido y enhorabuena por ese fantástico fin de semana. Hola chicos, muchas gracias. La verdad fue un fin de semana bastante histórico para nosotros. Y Juan Martínez, bienvenido a casa a estos podcast de Motorbike Magazine. Gracias, buen día. Y nada, me sumo a las felicitaciones a Manuel, ya no tan solo por este Gran Premio, sino en el anterior también. Desafortunadamente ese problema y ya con el cambio les privó de haber tenido otro buen resultado, pero lo están haciendo francamente bien. Felicidades. Bueno Manu, vamos a empezar con este fin de semana con un poco un balance de todo lo que pasó en Austin. A lo largo de todos estos años has conseguido éxitos dentro de Suzuki, dentro también de Aprilia, pero no sé si recordabas un fin de semana tan redondo y de tanta superioridad como habéis tenido en Austin. No, obviamente no. Inclusive, después no me dio tiempo para terminar de mirar, pero estábamos intentando ver si con el nuevo formato de MotoGP que empezó el año pasado con la sprint, había habido un caso de pole position, sprint, carrera, vuelta rápida de la sprint y vuelta rápida de la carrera, como fue este caso. Y no lo encontramos, así que puede ser que haya sido el primero. Bueno, en tu foro interno supongo que satisfacción plena, viendo cómo han ido las cosas y sobre todo en un 2024 que empezó raro, con una pretemporada un poco difícil, sobre todo en Malasia, adaptándose a la moto de 2024. No fue un inicio fácil tampoco en Qatar, pero habéis dado con la tecla desde Portimao. Maverick ahondaba mucho en los últimos fines de semana, hablaba de que el viernes de Portimao fue un día fundamental para este progreso que habéis demostrado en las últimas carreras, pero supongo que entiendo que todo esto se remonta a más atrás, que ha sido un proceso largo y minucioso hasta ir dando con la tecla como llegar al punto en el que estáis en este momento. Sí, el proceso fue largo. Digamos que yo me incorporo a Aprilia para la temporada 2023 y me encuentro un concepto de moto muy diferente a lo que estaba más acostumbrado. Así que cada fin de semana era aprender algo y encontrarse con algo nuevo. Y era una situación en la que Maverick no llegaba a estar del todo a gusto porque no podía exprimir al máximo su pilotaje porque había límites que tenía la moto que se lo impedían. Sobre todo era en la entrada en curva, la moto no le giraba y aunque intentara forzar más o aunque intentara forzar menos, o sea, las probaba todas, siempre esta fase costaba y perdía mucho tiempo en esa fase hasta que podía acelerar para salir de la curva. Entonces, bueno, el año fue pasando y una vez que yo ya me encontraba un poco más dentro de la moto y el sistema entre Malasia y Qatar del año pasado nos sentamos con los ingenieros de performance a entender qué había en común en las carreras en las que Maverick había ido un poco mejor y qué había en común en las que había ido un poco peor y, bueno, le encontramos un poco la vuelta a esto de que la moto no giraba. Y luego nos quedaban las carreras de Qatar y Valencia con la 2023. En Qatar no hizo podio por muy poco en la última vuelta peleándolo con Marini pero hizo una muy buena carrera a nivel de ritmo y Valencia hizo la pole position con récord de la pista y luego el domingo como equipo nos equivocamos en la elección del neumático si no hubiera hecho una buena carrera pero digamos que la moto la empezaba a tener en mano. Y ahí llega, como mencionabas antes, el tema de Malasia, los entrenos y Qatar donde nos llega la moto 2024 que es una moto con mucho potencial pero que cambiaba un poco el balance que habíamos encontrado con la 2023. Y bueno, la verdad que en Malasia tuvimos que perder un poco de tiempo porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos que nos hicieron perder el tiempo y no nos pudimos concentrar en esta nueva puesta a punto. En Qatar tuvimos que recuperar este retraso probando los componentes para definir los mejores componentes para el año 2024 y tampoco pudimos hacer esta puesta a punto. ¿Y qué pasó? Claro, Qatar, todos con el test hecho, estaba todo muy muy apretado. Si te faltaban dos décimas te costaba estar en los primeros diez. Y bueno, eso fue un poco lo que pasó en Qatar pero Qatar fue importantísimo porque tener los datos de la carrera sprint y de la carrera larga que como ritmo al final la carrera larga no fue mala pero claro, saliendo de atrás ya se sabe cómo va la MotoGP. Llegamos al viernes de Portimao que es el que Maverick dice en las entrevistas fue clave porque habíamos identificado la dirección en la que teníamos que ir de setup para colocarnos en ese balance que habíamos encontrado con la 2023 a final de año. Y bueno, no sabíamos si iba a ser en Portimao o nos iba a llevar a alguna carrera más pero sabíamos que íbamos a volver a ese punto. Por suerte con lo que hicimos para el viernes de Portimao eso ya nos volvió a colocar en esa situación en la que él tenía la moto en mano y el fin de semana de Portimao fue muy bueno a excepción del problema técnico que tuvimos el domingo y a Austin le pudimos sumar que Maverick estaba bien físicamente y bueno, fue un fin de semana espectacular. Así que la idea es poder seguir en este nivel poder seguir dándole una moto que le permita ir al ataque que no tenga que correr en defensa y bueno, creo que lo estamos logrando. Bueno, está claro que en la carrera de Maverick del domingo vuelve a poner en escena un inicio un poquito dubitativo que se mete ahí un poco en un lío en la curva 1 y pierde muchas posiciones. Es verdad que el hecho de perder tantas posiciones y la remontada que hace pues de alguna manera desmonta el mito de que no se puede adelantar en MotoGP. No se puede adelantar cuando no tiene una velocidad superior al resto. Lo que demostró Maverick es que realmente haciéndolo, administrándolo bien, perfecto. Pero podríamos decir que las situaciones de salidas que se había quejado en el pasado o Maverick las tenéis ya más o menos controladas y sois capaces de hacer regularmente salidas buenas. Bueno, esta es otra de las claves de este 2024. Las salidas vienen siendo siempre constantes. Tú fíjate que la salida del domingo fue una de las peores del año y había perdido solo dos barra tres posiciones a la primera curva. Solo que en la primera curva de Austin ya sabemos cómo es. Se genera ese embudo, se toca Martín con Bañaya, Mañaya toca Maverick y nada, y se... y se... y le hace perder muchísimas posiciones. Pero ahí entra otra cosa que es la que trabajamos el año pasado que es el tema de los adelantamientos, ¿no? Como uno puede recordar a veces en el pasado siguiendo una salida no muy buena, por ahí a Maverick le costaba remontar inclusive en carreras en las que a pista libre tenía el paso como para lear por la victoria. Y bueno, aquí sí que lo hace bien con mucha decisión, esperando el punto donde el adelantamiento se le daba más fácil. y bueno, uno a uno fue adelantando. Luego se dio el caso que los que iban con un neumático soft tuvieron un bajón a un cierto punto de la carrera y no se escaparon. Acosta, que era el otro que corría con el medio, cuando vuelve a liderar la carrera, Maverick ya estaba a una distancia corta, entonces pudo ir a por él y bueno, se dio un poco todo, ¿no? Si por ahí Acosta se hubiera cortado al principio y mantenía un buen ritmo hubiera sido más difícil porque estando once obviamente se pierde tiempo, ¿no? Pero sí, los adelantamientos se pueden hacer todavía en MotoGP y bueno, este fue el ejemplo. ¿Cómo fue esa decisión del neumático medio, Manu? porque la acabasteis de aplicar casi en el último instante aunque, bueno, las dudas estaban ahí pero es verdad que el warm-up os dio clara muestra, ¿no? de que ese neumático medio podía ser una buena elección. En realidad, la decisión estaba tomada. El viernes fuimos uno de los pocos que con temperatura alta del asfalto hicimos una comparativa y él se había encontrado ya muy bien con el neumático medio el viernes e inclusive inclusive como es hubo otros pilotos que la probaron el viernes que demostraron mucho nivel con ese neumático o sea que en mi cabeza ya estaba que el domingo iba a ser para correr con la media. Luego el sábado todos nos concentramos en la sprint y trabajamos 100% con la goma soft vemos cuál es el degrado con la goma soft que a nivel de 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 usura no era altísimo entonces era una era un neumático con el que se podía correr pero teníamos una preocupación a nivel térmico porque era un compound más de frío que de calor y teníamos la preocupación de que pudiera degradar a un cierto punto y la moto acelerar menos y entonces esa duda nos la quitamos en el warm up donde hubo otros pilotos que también optaron por hacer el warm up con la media y ahí nos quitamos la duda porque vimos que era un neumático que te daba un buen nivel de grip tal vez a máximo ángulo no el mismo nivel de grip que con la soft pero solo un poquito menos y luego la moto saliendo de las curvas aceleraba muy bien y de manera muy estable pero qué pasó llegamos a la parrilla y nos sorprendimos que pensábamos que al menos entre los 10 primeros 5 o 6 iban a tomar la misma elección uno de ellos pensamos que iba a ser Mark que era un candidato a pelear por la victoria y que había ido muy bien en el warm up si uno mira las imágenes se lo veía muy rápido muy estable la moto y claro en ese momento te vienen las dudas entonces lo conversamos en ese momento y esperamos hasta el último instante a montar el neumático para ver si había algún cambio más y bueno en ese momento dijimos vamos convencidos con lo que vimos en los datos con lo que fueron las sensaciones de Maverick y a último momento aunque hubiéramos sido los únicos optamos por ir con la media me sorprendió mucho Acosta que siendo un rookie le dio igual lo que hicieran los demás ellos ya habían montado la media desde que llegaron a parrilla y no la y no la no hubo ningún movimiento ninguna posibilidad de nada que evidenciara que pudiera haber un cambio y bueno y al final creo que fue la buena decisión ¿No hubo un poco de fuego por vuestra parte también Manuel ahí retardando para ver qué no no Juan porque le habíamos declarado sabes que la Michelin sabe cuál es el neumático que montas ¿No? Entonces más o menos te dicen las Ducati van a ir con Soft excepto Márquez las KTM o la mitad van con media un poco te informan y nosotros habíamos declarado que Maverick iba con la media así que en este caso no fue juego sino fue intentar que tal vez nos vino la duda de que estamos tomando la elección correcta siendo los únicos que van con la media y bueno al final nos convencimos y la montamos Decía decía Costa ¿No? En uno de estos vídeos post carrera que se ven que él había estado de reojillo mirando hasta el último momento a ver qué montabais vosotros ¿No? También supongo que por esa misma duda ¿No? de ver si ellos apostando por el medio porque el propio Acosta decía todo el equipo tenía claro que había que montar el blando pero dice pero he llegado y les he dicho que hay que perder hoy no tenemos nada que perder vamos a montar el medio porque se había encontrado cómodo con el medio en comparación a la sprint ¿No? que desgastó el blando no llegó muy bien al final de carrera y supongo que estabais todos ahí de reojillo en esos últimos minutos de tensión en Paraguay Sí, sí se dio una situación simpática porque yo me giro y veo que estaba Pedro fijando la moto de Maverick y su equipo ¿No? Entonces me cambio una mirada con el con el Crucif de Acosta y le digo medio, medio así ¿No? ¿Será que me lee los labios? Le digo ¿Tú también? Y él dice sí, sí, sí también bueno nos quedamos tranquilos porque por lo menos había dos que si se equivocaban no éramos los únicos Bueno, mano dale, dale Juan No, digo independientemente del neumático en estos años la elección cualquier mínimo detalle acaba haciendo la diferencia es verdad que con el nuevo reglamento pues han se han disminuido mucho las posibilidades de neumáticos diferentes que tienes tienen uno u otro ¿No? coge uno negro y a partir de ahí ya veremos dónde llegamos pero lo que sí que se ha ponderado últimamente bastante bueno el hecho de que Maverick todo el mundo es consciente de que es uno de los pilotos diferentes ¿No? Luego es capaz de conjugar más o menos resultados es capaz de estar más o menos afortunado en los resultados que consigue pero sí que es uno de los pilotos que técnicamente quizás es de los mejores pilotos o de los que tiene una técnica más depurada que resaltarías tú del pilotaje de Maverick con respecto a los pilotos con los que has trabajado y realmente ¿Por qué crees que si Maverick consigue tener esa bueno esa regularidad se va a convertir en muy difícil para el resto de debatirle? Mira pensaba hoy pensaba hoy que si uno repasa lo que hizo Maverick este fin de semana y piensas que otro piloto puede haber hecho un fin de semana similar yo creo que te vendrían a la cabeza dos, tres máximo cuatro pilotos digamos de los últimos 15 años entonces seguramente es uno de esos pilotos oficiales de esos pilotos especiales perdón con lo que respecta a la regularidad el Maverick con el que yo he trabajado en el 2015 en el 2016 en el 2016 una vez que habíamos encontrado una base que le iba bien fue un piloto la verdad que fue muy regular no recuerdo una carrera que digas fue a a menor potencial de lo que podía dar la moto por ahí la carrera más irregular fue Silverstone que fue la que ganó fue muy por encima de por ahí las posibilidades que tenía esa moto en ese momento que luego fue creciendo y terminó siendo una moto súper súper competitiva pero que en ese momento no lo era y consigue en un mundial en el que tenías a Márquez y Pedrosa en Honda a Dovizioso y a Non en Ducati a Lorenzo y Rossi en Yamaha a ser cuarto en un mundial de esas características quiere decir que que lo hiciste con regularidad ¿no? el año pasado si es verdad que a nivel resultado no conseguimos esa regularidad pero ya te digo en los datos podíamos realmente ver que que había límites en la moto y y a él siempre lo vi regular siempre con entusiasmo siempre intentando sacarlo todo él como pilotaje creo que su principal característica positiva es la velocidad que en una velocidad que que es de de los mejores pilotos y y creo que la característica más importante es que consigue esta velocidad sin fallos o con muy pocos fallos y en este sentido no no hay muchísimos pilotos que consiguen llevarla realmente al límite equivocándose muy poco y y nada si si conseguimos darle una moto que que le permita hacer todo uno piloto moto yo creo que vamos a ver un Maverick este año muchas veces similar a que vimos en Portimao y en Austin con Juan muchas veces hablamos de los pequeños matices que marcan la diferencia entre entre el éxito esa fina línea entre el éxito o no llegar a la victoria o a lo que ha llegado Maverick en este último fin de semana dentro de esos pequeños detalles cuánto ayudó también en el aspecto mental para Maverick quitarse esa losa de ganar la sprint en Portimao y volver a cruzar una línea de meta en primera posición volver a sentir que podía ser capaz de hacerlo porque de repente han llegado esa victoria sprint otra victoria sprint en Austin y encima en Austin habéis ganado de las dos maneras que se puede ganar arrasando de principio a fin el sábado y remontando el domingo Yo creo que para cualquier piloto eso te da una confianza increíble porque tú puedes hacer una carrera como Austin del 2023 en la cual sales séptimo y tienes un ritmo como el que gana la carrera pero haces una salida súper mala y haces una remontada en ese caso no te alcanza porque te habías puesto a seis segundos no recuerdo cuánto había sido la primera vuelta del año pasado y tú le puedes contar a un piloto mira si salíamos bien te hubieras jugado la carrera ¿no? te pueden hasta creer porque le muestras los datos pero no es lo mismo a a tener la confirmación ¿no? vivimos en un mundo de la moto que ven cuál estás bajo los reflectores tienes que hablar con los periodistas con las teles entonces realmente que lograrlo es diferente así que seguramente en la confianza de un piloto ganar la sprint deportivao ver que se te escapa por muy poco y no por culpa tuya la carrera el domingo y tener esta confirmación de Austin creo que es fundamental así que vamos a Jerez con esa confianza y a tratar seguramente ahora de tener esta regularidad Juan Y respecto a o sea hemos hablado del valor piloto obviamente o sea la valía del propio piloto lo que crees que son su virtud de lo que os puede ayudar a consolidar pues bueno los buenos resultados de estas dos pistas es verdad que hay que esperar un poquito más para tener otro tipo de trazado Jerez yo creo que es una pista interesante sobre todo a lo que es la parte de bueno de chasis y demás y sobre todo de parcialización del acelerador y gestión electrónica pero ¿dónde crees que ahora por ejemplo Aprilia técnicamente o a nivel de prestaciones puede estar por delante de sus rivales? Yo veo muy bien la Aprilia en todo lo que son curvas de tercera a cuarta marcha todo lo que es la parte rápida se la ve una moto muy estable que hace mucho paso por curva se ve que la moto gira al nivel de las otras o incluso algo mejor circuitos tipo como Barcelona lo demostró el año pasado la parte enlazada de Austin el sector uno todas las Aprilia fueron competitivas en todo el fin de semana creo que tenemos que mejorar un poco en curvas tipo el sector 3 de Austin curvas lentas de primera o segunda marcha y que vuelven hacia atrás la curva tipo la curva 1 de Portimao donde tú frenas sueltas el freno tocas el acelerador y la curva abre sigue siendo muy competitiva en curvas tipo la curva 2 de Jerez por ejemplo ahí todavía con la curva ¿cuál era? Deportimao la curva 3 Deportimao ahí todavía tenemos que o la curva 5 tenemos que mejorar un poco nos falta conseguir parar la moto un poquito en esa última fase y conseguir que cuando abres el gas cuando aceleras ya la moto está apuntando hacia la salida de la curva y le permite al piloto en este caso a un especialista como Maverick que es un especialista en levantar la moto y encontrar la tracción poder acelerar ¿dirías que es ahora mismo el punto débil o la cuestión más principal para Aprilia de cara a los siguientes grandes premios? El punto débil es ese sí las curvas más lentas que vuelven hacia atrás pero como se vio en Austin y en Portimao nos hemos acercado muchísimo a los que hacen mejor esa fase entonces si consigues perder muy poco luego creo que estamos teniendo una ventaja en las curvas que son más rápidas en el sector 4 de Portimao Maverick era impresionante es más fácil recuperar una vez en un sector rápido que en uno lento al final en el sector lento por una cuestión de velocidad pues para poder realmente hacer una mejora real en tiempo pues tienes que cogerte más riesgos ¿no? es verdad que el rápido si no está a sitio pues obviamente aumenta la velocidad pero cuando tienes alguna ventaja en el sector rápido eres capaz de marcar más diferencias te diría porque el sector 1 y el 4 también de Austin fueron muy buenos para vosotros sí, sí tal cual tal cual es así y y si me das a elegir prefiero tipo estar en esta situación obviamente poder mejorar la otra fase en circuitos como Red Bull Ring en circuitos más más trabados mucho más trabados te permite poder adelantar te permite defender una posición ¿no? entonces es algo que que no vamos a perder de vista es algo en lo que estamos trabajando y en lo que nos queremos acercar a los mejores pero bueno ya hemos dado un paso y y por lo que se vio en estas últimas dos carreras no estamos tan lejos ese ese punto fuerte se demostró Manu sobre todo también mucho en la carrera del domingo en esa remontada de Maverick si no me equivoco muchos de los adelantamientos se los preparaba entre la 11 para ejecutarlos en la 12 y entre la 19 para ejecutarlos en la 20 y se le vieron varias maniobras ¿no? de ese estilo sí es como yo como te digo la curva 19 es una curva que tienes que usar mucho los frenos pero luego los sueltas y la curva abre saliendo no vuelve entonces en esas curvas somos muy competitivos la moto tracciona muy bien Maverick se lo curraba muy bien porque visualizaba el adelantamiento lo preparaba y salía muy bien de la 19 y la 20 podía meter la moto la moto se paraba bien y es otra curva que es casi a 90 grados no vuelve a ser atrás entonces también podía salir podía salir muy bien bueno este fin de semana ha sido también histórico ¿no? en parte por el triunfo de Maverick porque era el primer piloto de toda la era MotoGP que conseguía victorias con tres marcas diferentes con Suzuki con Yamaha y con Aprilia Manu tú has sido partícipe en dos de ellas en Suzuki y en Aprilia tú antes dabas una pincelada ¿no? hablabas de ese Maverick que te encontraste en 2015-2016 yo te pregunto por el Maverick ya no solo por el piloto sino también por la persona o por el profesional al completo ¿es muy diferente el Viñales que te encontraste cuando se cruzaron otra vez vuestros caminos en Aprilia respecto al de ocho años antes en Suzuki? y sí la verdad que sí pasaron muchos años pasaron seis años y y nos encontramos un Maverick obviamente más mayor mucho más maduro a nivel persona en otra situación familiar con hijos preocupado por su familia ¿no? para para llevar adelante pasó de ser casi un un adolescente a a un adulto ¿no? entonces en ese sentido vimos un cambio grande ¿no? a nivel piloto Maverick en el 2015-2016 había enamorado a toda la Suzuki ¿no? porque era un piloto que la llevaba al límite con lo que le dieras y bueno en ese sentido me encontré con un Maverick claramente con un poco más de dudas porque no no conseguía o sea consciente de tener en el interior ese pilotaje pero no poder sacarlo hacia afuera eso te te genera dudas entonces fue ese trabajo que hicimos el año pasado para empezar a despejar esas dudas intentar darle un arma que que cada vez la pudiera tener más en mano y y poder sacarle más más provecho y bueno creo que que ahora se ha soltado te diría que no es que se ha soltado ahora se ha soltado ya a finales del año pasado inclusive durante el año en circuitos en los que este límite de que la moto no giraba era un poco menor hizo muy buenas carreras así que ahora creo que ha terminado de tenerla en mano y ahora queda solo ir a por esa constancia que 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 demostró en el 2016 por última vez solo hay una cosa el técnico también ha ganado con tres marcas ¿no? exactamente exactamente claro eso hay que decirlo también en el récord no bueno he tenido la suerte la verdad de trabajar con con tres marcas top que me cada una me ha enseñado mucho y y bueno eso seguramente en la experiencia de uno a la hora de tomar una decisión y eso ayuda un montón me gustaría saber una cosa Manuel y perdona y he tenido buenos maestros como Juan Martín eso hay que hay que apuntarlo Aprendí yo más que él pero bueno nada me gustaría saber una cosa o tu opinión al respecto Manuel últimamente se pone entredicho la cuestión aerodinámica porque hay mucha gente que es muy crítica que si las carreras se ven afectadas o no se ven afectadas me gustaría saber tu opinión al respecto y cuánto la aerodinámica o está condicionando en los últimos años el modo de trabajar y sobre todo si tú crees que ya habéis entendido exactamente los equipos el efecto real que tiene la aerodinámica o todavía no porque yo me acuerdo si te acordarán la primera vez que empezamos a trabajar con la ala en Ducati y aquello era ahora cuando ves cómo estaban hechas y demás pues te das cuenta que el poco efecto que encontrábamos era porque básicamente era más una estantería que una ala que se montaba en aquel periodo pero sí tal cual tal cual sí ¿qué opinión tienes al respecto tú de la cuestión aerodinámica y en qué punto estamos? ¿creéis que todavía tenéis capacidad de mejora una vez que entendáis mejor cómo funcionan todos esos apéndices? Yo creo que no es mi caso porque es uno de mis puntos en los que estoy trabajando para entenderla un poco mejor porque venía de muchos años en los cuales trabajaba con una moto que que la aerodinámica intervenía bastante menos creo que que las fábricas han entendido donde donde poder ser más eficientes en qué en qué mejorar esta aerodinámica obviamente siempre uno intenta tener la mayor velocidad de punta posible eso está claro que a veces va en contraposición con que saliendo de las curvas cuando pones recta la moto la rueda delantera no se levante no haga wheelie entonces muchas veces hay un compromiso entre intento acelerar más en las marchas bajas donde la moto tendería a hacer wheelie o intento hacer más velocidad de punta vale trabajando las casas han conseguido que las salas de hoy en día sean eficientes en ambos casos o sea tener la rueda delantera pegada al suelo saliendo de las curvas y tener una buena penetración aerodinámica en las marchas altas un poco el juego está ahí y luego el efecto que la aerodinámica tiene cuando la moto está está completamente tumbada en la curva conseguir generar esa carga aerodinámica te genera mayor grip mayor grip te genera mayor paso por curva entonces esos son los las tres áreas donde se están concentrando el juego y lo que antes era que funcionaba a velocidad a velocidades más altas arriba de los 200 kilómetros por hora empezaban a tener un efecto considerable ahora se está consiguiendo que que el efecto empiece a velocidades más bajas entonces tener una buena aerodinámica inclusive es importante entrando recorriendo curvas lentas y saliendo también de curvas de primera y segunda marcha de hecho eso sería el ámbito que se había menospreciado en el pasado de alguna manera se pensaba como tú bien dices bueno en un momento pensaba algo en la manejabilidad pero principalmente lo que pensaba era la aceleración y la consecución de punta y la gran sorpresa es que están teniendo un efecto importante en lo que es el centro de la curva y también se hablaba en el pasado el hecho de que a diferencia de un coche donde tiene unos cuatro puntos de apoyo y todo es más o menos o sea o lo puede utilizar mejor el hecho de que las motos tuviesen o requiriesen el ángulo de inclinación para acometerla y para seguir las trayectorias pues hacía que se menospreciase pero eso es la gran revolución yo diría o la cosa inesperada que seguramente está ayudando a mejorar mucho los tiempos exactamente exactamente es así y y el tema es que a diferencia de los coches como tú mencionas en las motos es muy difícil encontrar esa correlación entre la simulación la galería del viento y la pista en los coches es un poco más fácil si bien es uno de los temas que creo que trabajan con la fórmula 1 encontrar una buena correlación entre lo que pasa en el circuito y lo que pasa en la simulación en las motos es aún muchísimo más difícil porque luego el piloto se mueve por ahí se mueve de manera diferente de un circuito a un circuito tiene un impacto aerodinámico como se mueve el piloto arriba de la moto entonces lo que te sale que va bien o va mal en la simulación a veces en la pista no es exactamente lo mismo entonces hay que trabajar bien en ambos casos ¿no? en lo que es el diseño la simulación y las pruebas prácticas en la galería del viento y luego también encontrar la mejor configuración luego en la pista toda esta escalada aerodinámica ha hecho también plantear otro debate si el piloto en los últimos años ha perdido un poco de importancia no sé si tal vez ha podido perder un cierto porcentaje de importancia de improvisación de hacer un poco cosas diferentes de poder marcar la diferencia aunque si luego lo analizamos realmente los grandes pilotos siempre acaban estando ahí siempre acaban marcando un poco la diferencia aunque a lo mejor ya no marquen tanta si tal cual las siguen marcando si tú ves los grandes pilotos son los que están delante pero es verdad que si tú tienes una moto hoy en día muy inferior y a veces eso es lo que siempre se dijo el nivel de una moto se ve con el segundo piloto con lo que hace el segundo piloto con lo que con lo que hace el top rider que tú tengas hoy en día la diferencia grande con el pasado que tener el grande piloto ya no es suficiente y en los últimos años un poco se ha visto entonces si antes era 90-10 o 80-20 yo creo que ahora estamos alrededor de un 50-50 bueno básicamente creo que se ha mejorado mucho también en lo que es el conocimiento de cómo funciona la moto y sobre todo cómo medirla en muchos casos antes se dejaba mucho la percepción ya no tan solo del piloto sino que incluso en algunos casos de los técnicos porque al final el hábito de trabajo o análisis de datos que se podía hacer era muy exhaustivo en algunos ámbitos pero realmente el análisis de prestación de alguna manera se dejaba a un lado unido a que el campeonato garantiza a día de hoy que prácticamente todas las motos sean muy competitivas y que el nivel de los pilotos es alto pues te deja menos ventanas pero como bien decís vosotros al final la diferencia la acaba haciendo el indio de alguna manera y cómo utiliza esa flecha y cómo convierte esa flecha en útil pero es que el campeonato ahora está a un nivel altísimo de pilotos de equipos de motos paridad en los neumáticos todo el mundo tiene los mismos neumáticos por lo cual no te puedes diferenciar y esas pequeñas ventanas pero lo que es evidente que y te digo esta última carrera un ejemplo cuando tú tienes la velocidad y tienes la seguridad pues al final acaba haciendo la diferencia conociendo muy bien cuáles son tus puntos fuertes porque en muchos casos cuando no tienes ese control no sabes exactamente dónde exprimirte de verdad pues acabas cometiendo errores porque igual incidiría en el caso de Maverick en la zona lenta para recuperar y realmente lo que tiene que potenciar son sus virtudes ¿no? sus diferencias realmente si has hecho un análisis perfecto coincido cien por cien esta es la gran devolución que que ha hecho la electrónica en MotoGP cuando uno habla de la electrónica no es las ayudas para controlar el gas o controlar la potencia no es solo eso porque eso es solo parte y creo que es una parte pequeña comparado con lo que ha hecho la electrónica a nivel de adquisición de datos y luego el análisis de esos datos y ahí es donde entra la importancia de tener un equipo fuerte que sepa interpretar esos datos y que sepa dar el feedback correcto a la fábrica para que la moto año tras año vaya mejor tú un año puedes ganar tienes un buen piloto lo que sea lo que tienes que garantizar es que la moto del año siguiente vaya mejor y eso es un trabajo que se hace en conjunto piloto equipo y fábrica y es muy importante que los tres estén alineados y ahí es donde un buen análisis de datos un buen lenguaje técnico y todo eso que se ve ahora en MotoGP entra en juego cuando apuérdate de la época en que estábamos con Nicky y demás que pedíamos aumentar esa esa analítica de datos sobre todo en cuanto refería a las prestaciones y en aquel momento de alguna manera se menospreciaba también el hecho de la necesidad de realmente darle los instrumentos al piloto para que pueda al fin y al cabo ser más conciso en su modo de proceder al final cuanta más información tienen ellos tienen la capacidad de analizar y de procesar mucha información y si tú eres capaz de dirigirlos a través ya no tan solo de tus sensaciones sino a través de los datos pues son increíblemente prestacionales consiguen cosas brutales mira te tengo que decir Juan a 10 años de distancia que eras un visionario porque eso que pedías es exactamente lo que está en juego ahora la generación de métricas de análisis estadísticos el método clásico de toda la vida de abrir la timeline digamos de la suspensión delantera y verla en toda la vuelta ya eso no es suficiente no te da toda la información necesaria para saber qué es lo que hay que hacer en la moto y bueno se ha generado todo todo esto detrás de de la gestión del análisis de datos que es brutal y es donde un poco se la están jugando la fábrica esto para mí era relativo a ser consecuente de mis propias limitaciones yo era consciente de que había muchas cosas que se me escapaban que al final necesitaba un análisis más conciso de las cosas y basado en unos datos empíricos que te daban y que no estaban sujetos a nuestra interpretación y eso hacia donde están yendo las cosas y eso yo creo que es fundamental y a día de hoy nadie concibe un equipo de MotoGP sin toda esa analítica pero es correcto porque entender realmente qué es lo que está pasando en la moto es lo que te lleva a tomar luego las decisiones correctas de desarrollo de esa moto y solo lo que te dice el piloto no es suficiente porque es tan compleja la cosa que ellos identifican muy bien el área donde hay algo que no está funcionando pero es como el ser humano tienes un dolor en alguna parte del cuerpo pero si no haces una buena radiografía o el estudio que corresponda en ese momento no vas a dar exactamente con la tecla de lo que es y esto es lo mismo y bueno hoy en día están esas herramientas hay que saber usarlas hay que saber interpretarlas y eso es lo que te hace que luego el chasis el motor la aerodinámica esas cosas que luego desarrollas en las fábricas se haga con un cierto criterio y buscando un cierto resultado si no lo haces un poco a la ciega y es donde luego te puedes perder Anu el año pasado se habló muchísimo sobre todo en la segunda parte de temporada del tema de la presión de los neumáticos era un tema recurrente tras carrera se acumularon muchas advertencias incluso algunas se transformaron al final de temporada ya en sanciones y parece que es un tema del que nos hemos olvidado este año hasta qué punto esa apertura de que se haya podido poner un límite un poquito más más bajo de 1,80 si no me equivoco del neumático delantero os está ayudando a que no haya tantos problemas porque es verdad que este año no hay advertencia directamente ya hay sanción de tiempo a la primera vez que se incumple el reglamento o no sé si todo el mundo se le ha puesto ya un poco las orejas tiesas de decir este año no podemos jugar por la que no pueda caer directamente la sanción es una regla que al principio sí generó un poco de discusión la gente por ahí por miedo estaba un poco en contra es una gestión más que tienes que hacer el fin de semana pero si es igual para todos creo que es correcta porque garantiza que de alguna manera todos vayamos en la misma situación con las mismas presiones y creo que eso está bien ¿qué es lo que pasa? el único problema lo tienes con el neumático delantero que es más susceptible a cambios de temperatura cuando estás detrás de otras motos o cuando vas solo eso genera que haya una diferencia de presión delantera que va de 0.3 a 0.4 a 0.4 bar de diferencia ¿eso qué quiere decir? que si la presión mínima aceptada es 1.8 tú vas a hacer que tu moto vaya a 1.8 con el margen que te quieras tomar digamos 1.85 por ejemplo cuando vas solo porque tú no puedes garantizar que en la carrera vas a tener alguien delante ¿qué pasa? si estás en un grupo te puede pasar que ese 1.85 se convierta en 2.2 bar ¿vale? según la moto según cuánto es sensible el piloto puede ser que sientan que la moto va un poco peor entonces están los que lo empiezan a sentir a 2.0 están los que lo sienten a 2.1 están los que lo sienten a 2.3 pero bueno digamos que normalmente hasta 2.1 2.2 no genera mayores problemas por lo cual que Michelin haya bajado un poquito ese 1.9 llevarlo a 1.8 hizo que que las quejas se hayan bajado muchísimo otro de los puntos que haciendo el podcast antes de empezar la temporada hicimos un podcast con Dani Pedrosa y Dani nos decía una de las incógnitas a resolver antes de que empezase el año era ver cómo influía el comportamiento de los Pirelli de Moto3 y de Moto2 respecto a cómo influían los Dublock antes de cara a una carrera de MotoGP ya después de tres grandes premios ¿habéis notado mucha diferencia en ese sentido o más o menos es similar? La verdad muy similar yo creo que con las potencias que tiene Moto2 deja muy poca goma entonces te diría que es casi ininfluente Juan No y ahora yo ahora me gustaría sacarlo de su de su box y como como está claro que Pedro Acosta es como un aire nuevo y al final pues tiene esas señales de niño irreverente que aúna lo que es la inconsciencia con el talento y los resultados son brutales ¿cómo ves tú personalmente la irrupción de alguien como Pedro Acosta en el campeonato? Preferiría que no estuviera obviamente no de punto de vista para porque se está demostrando que puede ser un rival muy muy competitivo pero bueno no contento porque se lo ve un chico que le pone ganas un chico que se lo ve que es auténtico y y y y que también se lo ha currado lo he escuchado declarar alguna vez que que es uno que durante su carrera a no le ha salido todo siempre fácil y y que se le ha tenido que que trabajar mucho y está demostrando que que puede estar entre entre los mejores o sea ya ha demostrado que está ahí y en breve creo que 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 le puede llegar la la primera victoria este otro de los que ha demostrado que se puede adelantar en MotoGP ¿no? Mira se lo ve me ha una de las cosas que me ha sorprendido es que consigue parar la moto inclusive cuando se pasa de la frenada o sea donde ves que dices uy se va a largo no consigue consigue parar la moto y y bueno ya sabes cómo es cuando un rookie empieza con una moto nueva inclusive los límites de esa moto no son límites para él porque te adaptas ¿no? es diferente a a pilotos que igual tienen muy buena adaptación pero como podrían ser Mark Maverick Cuartararo no lo sé cualquiera que luego de tener muchos años una moto con ciertas reacciones luego pasas a otra y y te acuesta más porque te esperas que que la moto reaccione de cierta manera ¿no? cuando eres rookie te adaptas a todo y y y es como que no no ves que que la moto tenga límites o sea fue así con Maverick y en Suzuki por ejemplo en los primeros años así que bueno como a ver qué pasa en las próximas carreras bueno yo te quería preguntar a ti también un poco por qué te pareció el fin de semana de Pedro que pudiste ver que pudiste comentar todo el fin de semana en en Dazón y cómo fue ese sábado de apuntar matrículas y domingo ya de demostrar que tenía alguna matrícula apuntada y sobre todo a nivel general el el gran premio creo que tuvimos el domingo una carrera brutal si yo soy los señores de Liberty Media estaría satisfecho que a la siguiente carrera de invertir 4200 millones de euros me devuelvan un espectáculo así por lo menos ya quedarse tranquilo de que lo que han comprado es es un productazo pero qué te pareció también Juan a nivel global el fin de semana que vivimos a ver austin es un circuito particular entre otras cosas porque tiene muchísimas curvas y tiene muchas zonas diferentes y eso da la posibilidad a que hayan pilotos que se diferencien de los otros justamente lo que explicaba Manuel cuando tú tienes una virtud en una zona pues eso quiere decir que puedes acometer adelantamientos cuando va a un trazado donde hay menos curvas y son todas más parecidas pues si te van bien todas pues te van bien todas pero si son cruzadas son cruzadas entonces van más van al límite con lo cual yo creo que la carrera que vimos en en austin o el fin de semana de austin se han visto muchísimas cosas en un circuito particular aparte por lo que ya te he dicho luego está muy bacheado hay parches diferentes de 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 reasfaltado y demás lo cual hace o en algunos casos puede esconder las virtudes de de algunas motos o algunos algunos equipos pero la la carrera fue súper entretenida yo creo que la irrupción de de pedro como ha descrito perfectamente cuando tú tienes esa bueno inconsciencia a veces te hace experimentar o llegar a límites que el resto no entienden como un límite pero el límite no está ahí realmente porque al final va cambiando las cosas cambia la aerodinámica cambian los neumáticos cambian y entonces el resto de pilotos que ya tienen experiencia están contaminados de su propia experiencia y se convierten algunas veces en un bloqueo yo me acuerdo también la irrupción de Mark en el campeonato que nos peleábamos porque el neumático delantero se bloqueaba y porque parecía que se saturaba la capacidad de agarrar el neumático y llegó Mark y demostró que era una cuestión de echar el cuerpo para adelante y tirar más más de freno y la rueda delantera paraba se levantaba la trasera y entonces son gente que está llamada a bueno con esa irreverencia hacer entender que hay cosas que se pueden hacer diferentes con lo cual hay muchísimas cosas es verdad que el campeonato acaba de empezar si cuando tú coges la calculadora y te mides todos los gran premios que quedan y lo multiplicas por 37 puntos y dices si es que esto es un juego pero yo creo que cuanta más gente se sume a esta fiesta y más gente sea capaz de hacer cosas y entre ellos está Maverick con una moto diferente y demás pues el campeonato va a estar más animado las Ducati han empezado con ciertas dudas pero han pasado de ser parecida la moto infalible de alguna manera a ser una moto que cuanto menos los pilotos líderes de la marca verbalizan que tiene algunas problemáticas el propio Martín después de la carrera de sprint hablaba de vibraciones de nuevo decía como en Qatar es decir que se reprodució el efecto en esa búsqueda por la excelencia y de mantener ese liderazgo técnico seguramente que Ducati ha cometido algunos cambios yo por lo que he podido ver parece en alguna imagen en algunas fotos parece que hayan cambiado el reparto de pesos cambiando el piloto un poquito de posición te diría por las fotos que yo he visto que quizás movía el piloto un pelín hacia atrás y esto unido a bueno a ese aumento de carga aerodinámica puede ser que en algunos momentos acabe generando algún tipo de problemáticas que no preveían pero eso se verá con el tiempo y estoy seguro que van a seguir siendo competitivas como lo son por lo cual hay un campeonato te diría con muchos ingredientes para que el sabor que deje a todo el mundo sea fantástico sin duda alguna y Manu quieres añadir algo al respecto de ya como te decía antes Juan saliendo un poco del box viendo un poco desde un prisma más global estas carreras supongo que son las que las que generan bastante afición este inicio de temporada todo tan abierto muchos nombres sobre la mesa que pueden pelear por el campeonato ya no solo desde la vista de alguien que está peleando por el título desde dentro desde fuera tiene que ser muy divertido disfrutar de un espectáculo Sí coincido 100% con lo que dijo Juan que hizo una descripción la verdad muy correcta y detallada queda por por ver yo creo en este campeonato cuánto se pueden acercar las marcas japonesas que en este momento parece que que no consiguen dar ese paso adelante para acercarse y y ya en tres circuitos bastante diferentes no no lo ha conseguido así que eh no no sería el máximo para el campeonato que que sea todo el año así ¿no? pero bueno eh queda por verificar eso el resto creo que que hay contenidos para para que sea un super campeonato con con varios pilotos varias marcas ahí eh dando pelea y y bueno esperemos realmente que que uno de esos protagonistas pueda pueda ser Maverick porque se lo merece se lo curra y y intentaremos el lado nuestro que ponerlo en la condición de que de que así sea bueno yo voy con la con mi última pregunta y te voy a dejar a ti la última Juan para que remates tú como como quieras eh Manu después de un fin de semana excelente inmejorable eh que Portimao también fue bastante bastante bueno hasta ese problema con con el con el cambio la pregunta un poco es eh y ahora que eh pensáis en evidentemente todos estáis ahí para ganar eh pensáis en el campeonato o de momento es una meta que no queréis poneros eh sino ir más carrera carrera gran premio gran premio o esa posibilidad de pelear por el campeonato es algo que en vuestro foro interno se empieza a manejar mira mi mi obsesión es la velocidad eh conseguir esa velocidad y que la tenga en mano que porque luego tú es verdad que puedes ganar un campeonato sin velocidad ¿no? pero eh se te va a ser más difícil sobre todo un campeonato largo como va a ser este y y tan y tan apretado entonces eh seguir trabajando exactamente de la misma manera encontrando esa velocidad en todos los circuitos y nada y si a eso le agregamos eh buenas salidas como las que venimos viendo en estas primeras tres carreras y una versión de Maverick eh que ante una situación adversa de carrera eh va hacia adelante eh luego eh ahí tienes bueno buenas posibilidades de que de que llegues a Valencia eh peleando por las primeras tres posiciones del campeonato o sea que mi mi foco en este momento es es trabajar eh cada fin de semana de la misma manera para para que para que él tenga esa velocidad que lo caracteriza y que tenga las herramientas para para dar pelea Juan te dejo a ti la última bueno yo creo primero de todo antes de pues si luego no tengo la oportunidad es felicitar de nuevo el trabajo que está haciendo Manuel eh sé que él hizo una apuesta importante eh diciendo creo que que lo siento y creo que que la quiero recuperar las sensaciones que tuve con Maverick cuando él empezó a ser de jefe técnico en Suzuki y con Maverick como como piloto rookie al campeonato con lo cual eh estoy súper contento de que que realmente se esté consolidando con con resultados y que se esté refrendando así y para mí lo lo que es interesante respecto a a Maverick y a Aprilia es que ¿cuáles circuitos de los siguientes que llegan consideráis favorables? eh te diría que habría que buscar cuáles son que no son favorables porque no te lo quería preguntar así no te lo quería preguntar así pero ya lo lo lanzaste estoy mirando el calendario eh mira yo creo que de lo que viene Jerez Le Mans y Barcelona podemos ser muy competitivos en los tres ok un punto interrogativo muy hielo que el año pasado no le pudimos encontrar la vuelta pero bueno con lo que ya vimos el año pasado lo encontramos el año pasado eh espero que que se pueda eh revertir Saksen es otro punto interrogativo que es un circuito muy diferente pero que en los papeles tendríamos que ir muy bien luego viene Silverstone que ya se sabe cómo va la Aprilia ahí Red Bull Ring el año pasado hicimos segundo en el cual y el paso no de carrera no era malo el ritmo de carrera pero salimos muy mal ya que ahí tenemos que ir bien Aragón el año pasado no se corrió así que todo lo que es circuito por ahí eh donde te ponen igualdad con los demás eh Maverick consigue ser rápido muy rápido así que lo tendríamos que hacer bien Misano lo hizo bastante bien lo vamos a hacer bien India es otro circuito donde nos fuimos entendiendo poco así que va a ser otro de los desafíos del 2024 Mandalica lo hizo muy bien vamos a ir bien Motegui fue nos sacaron de la primera curva pero había potencial Phillip Island eh fue el ejemplo de carrera que nos hizo eh hacer el click porque lo hicimos realmente mal y la moto ahí no giraba nada y fue uno de de esos circuitos en donde los datos eh nos hicieron entender que que es lo que estaba pasando y es un circuito que a Maverick le gusta mucho así que es mi desafío para el 2024 que haga un un en Phillip Island eh conseguir que haga un un fin de semana como el de Austin eh luego Tailandia es un circuito que es difícil por el calor y que por ahí te toca jugar en defensa Malasia lo mismo y Valencia bueno creo que que se le va a dar muy bien bueno eso eso suma un buen número de puntos eh si se si se hace así bueno no tiene mala pinta ya os dijimos que este año bueno uno de nuestros objetivos aquí en este podcast de Motorbike Magazine era traer invitados y hoy ha sido un auténtico lujo contar con con Manu Cazó sobre todo también eh viniendo del fin de semana que venís eh acabas de llegar también de Austin prácticamente hace unas horas así que te agradecemos enormemente que te hayas pasado por aquí Manu eh ya sabes que esta y sobre todo les pido disculpas porque me vine engripado y estoy sin voz y y con mucha tos así que no podía hablar bien no disculpa ninguna sino todo lo contrario un agradecimiento agradecimiento bien grande por por esto y y también supongo que que las celebraciones también eh disminuyeron un poquito la voz fue un fin de semana un poco de gritar y de y de disfrutar al máximo vale chicos muchísimas gracias y hasta la próxima en dos gracias Manu y gracias Juan como te digo siempre por tu por tu tiempo y tu sabiduría y aquí nos vemos después de de Jerez y hasta aquí el podcast de hoy en Motorbike Magazine de este gran premio de de las Américas gracias a Manu Cazó y a Juan Martínez por sus grandísimas aportaciones en este en este nuevo episodio y nada la semana que viene tenemos la gran cita del gran premio de España en el circuito de Jerez allí estaremos en Motorbike Magazine para contaros todo lo que ocurra ya sabéis si queréis estar atentos a todos los vídeos que publiquemos lo tenéis muy fácil le dais aquí a la campanita suscribiros y realmente también con vuestro like y con vuestro comentario nos ayudaréis bastante a seguir creciendo en este canal ya que sigamos trayendo grandes protagonistas como ha sido el caso de hoy dentro de dos semanas nos vemos con el podcast de análisis del gran premio de España en Jerez gracias por estar ahí nos vemos muy prontito chao chao chau 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 Gracias por ver el video.